Quiero dirigirme con este vídeo a todas esas personas que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, se han sentido ofendidas por alguno de nuestros vídeos. A todas esas personas que no entienden que esto es humor, no entienden que esto es comedia y se lo llevan a lo personal. De verdad, de corazón, para todos vosotros, para todos esos ofendidos, queremos decir unas palabras. Pero bueno, no las voy a decir yo, las va a decir mi abuelo que lo tengo aquí al lado. Así que abuelo, adelante. Váyanse a la mierda, ninguno de ustedes sirve para nada. Hasta mañana.